Bueno, yo como forma de emprendimiento social y cultural vengo a presentaros la asociación Educamomo. No la formo solo yo, la formamos tres personas, dos somos psicólogas y educadoras sociales y hay un chico que nos lleva toda la parte de comunicación. Un poco nuestra finalidad es el acceso a la educación emocional de todos los niños y niñas. Antes de nada os voy a explicar un poco sobre qué trabajamos en la educación emocional. Para empezar, trabajaríamos un poco sobre la expresión. Todas las emociones son impulsos que nos llevan a actuar. Entonces, trabajaríamos sobre la expresión de las emociones. También trabajaríamos sobre el manejo, sobre qué hacemos con las emociones. Muchas veces relacionamos el estar bien con lo que realmente nos sucede. Y en realidad estar bien tiene más que ver con una actitud. Entonces, estar bien está directamente relacionado con el control y con el manejo que hacemos de las emociones. También trabajaríamos sobre el uso, el uso que le damos a esas emociones. Todas las emociones que tenemos tienen funciones adaptativas y no las conocemos normalmente. Entonces, trabajaríamos ahí y trabajaríamos en la comprensión, tanto de nuestras emociones como de las emociones de los demás. Surgimos un poco porque empezamos a observar el sistema educativo. Y creemos que el sistema educativo como que prima mucho los contenidos y las emociones quedan relegadas a un segundo plano. También observando un poco así la sociedad, vimos que había como una especie de crisis de valores. Y aparte de esa crisis de valores, como una especie de malestar psíquico así latente de los adultos y de las personas. Entonces, es sobre ello, sobre lo que buscamos trabajar. Al final creemos que a los niños les enseñamos a hacer largas raíces cuadradas, pero en realidad no les enseñamos a enfrentarse a distintos problemas de la vida cotidiana con los que todos nos podemos encontrar y nadie, absolutamente nadie, nos ha enseñado qué hacer con ellos. Al final optamos por enseñar a los niños un manejo de esas emociones, porque así revertiremos sobre una satisfacción vital, sobre un mejor manejo de la realidad y también sobre un bienestar, un estar bien consigo mismos, que es un poco lo que buscamos. Trabajamos desde una perspectiva en la que la razón y la emoción vayan unidas, vayan un poco de la mano, porque así tendremos un desarrollo humano mucho mejor, un desarrollo de las competencias emocionales y también una prevención de posibles problemas psicológicos futuros. Es ahí un poco. Los niños al final son nuestros primeros destinatarios, porque creemos que son los niños los que llevan la transformación. social, en ellos está, en sus manos está, porque al final si creas niños felices vas a tener adultos mucho más saludables que construyan sociedades mejores. Los niños al final están en el sistema educativo, entonces si hacemos visible este tipo de educación, si damos respuesta hasta necesidades de edades bien tempranas, podemos un poco cambiar el concepto de la educación, que no sea una educación solo a nivel educativo, sino que sea una educación también un poco a nivel emocional. Y esto no lo decimos nosotras así como porque se nos ocurra, sino que el informe de LORS de 1996 y de 1998 ya habla sobre la educación emocional, dice que la educación emocional es una herramienta fundamental para la prevención y para un máximo desarrollo cognitivo. Y esta es un poco nuestra actualidad, es nuestra alegría. Trabajamos en colegios impartiendo talleres de educación emocional, lo hacemos a través del ayuntamiento que nos ofrece a los coles, tanto públicos como concertados, y ahí estamos trabajando. Hacemos dos sesiones por cole, nuestro objetivo fundamental es al final que los niños sean capaces de trasladarlo aprendido a todos los ámbitos de su vida de una forma más transversal, que sean capaces de llevarlo a todos los aspectos de su vida. Y lo que buscamos con estos talleres en una primera sesión, lo que hacemos es que los niños identifiquen sus propias emociones, que sean capaces por lo menos un ratito al día de preguntarnos cómo nos sentimos. Porque probablemente muchos de los que estamos aquí nunca nos hayamos preguntado un ratito al día, tener un ratito para decir cómo me siento hoy, dónde lo siento, qué hago con lo que siento. Y en una segunda sesión en la que trabajamos la gestión de esas emociones, un poco del manejo del que os hablaba al principio, pues trabajaríamos eso, el qué hago con las emociones y también la identificación de las emociones en los demás. Buscamos que los niños sepan identificar las emociones en los demás, en sus compañeros, en sus familiares, porque así es como realmente creemos que se van a crear sociedades un poco más humanas, creando niños que puedan mirar de otra manera a su alrededor, porque al final creemos que está ahí. Luego sobre nuestro futuro, ya pensando en el futuro de Educamomo, lo que queremos o pretendemos hacer es poder abrir la asociación y que al final llegue a otras personas, llegue a profesores, llegue a padres, a personas relacionadas con el ámbito educativo y también a adultos, ¿no? ¿Por qué no abrir la puerta, la ventana a la educación emocional a los adultos, que todavía hay tiempo de ello? Y también al final es como crear redes, ¿no? Crear redes con asociaciones, con entidades, es un poco ese efecto multiplicador del que se habla, que al final la educación emocional crezca más, 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 más y más y llegue a cuantas más personas posible, pues mucho mejor. Esta es una frase, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, es de Aristóteles, pero al final creemos como que resume mucho todo lo que es nuestra asociación. Y bueno, pues con esto y con nuestras redes sociales terminamos ya la explicación, ¿vale? Aquí está nuestra web, es un blog en el que escribimos pues de vez en cuando artículos y demás, un email de contacto por si queréis contactar con nosotros y Facebook, que solemos colgar artículos y noticias, un poco de interés sobre el mundo de la educación emocional. Y nada, muchas gracias a los asistentes, al Media Lab, al SIPE, a la universidad y a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.